El Palabrero Wayú y los Pastores del Niño son oficialmente bienes de interés cultural del país La manifestación devocional es practicada por siete cofradías de Miranda, Carabobo, Trujillo y Aragua. Ambas acreditaciones fueron entregadas para el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en la sede principal del IPC. Guión bajo. El Palabrero Wayú y su sistema normativo, instrumento de diálogo con el cual pueblo originario que ocupa territorio del occidente de Venezuela y oriente de Colombia resuelve sus diferencias y conflictos, con todos los integrantes presentes, sentados en un gran círculo, fue declarado Bien de Interés Cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. La misma distinción se le concedió a siete cofradías portadoras de los Pastores del Niño Jesús, manifestación tradicional practicada en los estados Aragua, Carabobo, Trujillo y Miranda. La práctica tradicional conocida como el Palabrero Wayú, es un instrumento de conciliación que data desde hace más de 200 años, y es asumido principalmente por un líder hombre que la comunidad identifica como el Puchiu, lo que en español significa el portador de la palabra. La declaración se celebró en la sede del IPC, ubicado en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, Caracas. Desde allí, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, celebró que esta declaratoria ya esté publicada en Gaceta Oficial. Acaba de salir en Gaceta Oficial. El Palabrero del Pueblo Wayú es un sistema de esta comunidad ubicada en el estado Zulia y también Colombia. Es una labor para la resolución de conflictos, expresó Villegas, en un contacto informativo con Venezolana de Televisión. El presidente del IPC, Omar Bielma, declaró que este reconocimiento a esta comunidad indígena es también reconocer los orígenes y el valor del pueblo venezolano. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable para los venezolanos. El deber del Estado fomentar y organizar la protección y salvaguarda de estos principios así como la memoria histórica de la nación, declaró el titular del IPC, de acuerdo con una nota de prensa difundida por esta institución. El proceso El sistema normativo del pueblo Wayú funciona a partir de cuatro principios. El análisis de los actos que se cometen por naturaleza criminal, la atención a las personas que son utilizadas para la violencia, las víctimas, la entrega de indemnización dentro de un principio de compensación y, por último, la asignación de una persona que se encarga de figurar como un intermediario entre los involucrados, y que con su labor contribuye a consolidar un clima estable para el diálogo. Esta manifestación figura en las listas representativas del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, gracias a una petición de Colombia. No obstante el Centro de la Diversidad Cultural, CDC, venezolano considera la posibilidad de que se incluya en las certificaciones correspondientes el nombre de Venezuela, puesto que el pueblo Wayú está asentado en territorio fronterizo de ambas naciones. De hecho, una de las condiciones para conseguirlo es que la manifestación de raíz tradicional sea reconocida antes como bien de interés cultural del país que la postula. Más cofradías. En cuanto a la manifestación devocional hacia el niño Jesús, las cofradías que recibieron la acreditación como bien de interés cultural del país fueron los pastores de Aguas Calientes y los pastores de San Joaquín del estado Carabobo, los pastores del Limón y pastores de Chuao del estado Aragua, los pastores de los Teques del estado Miranda y los pastores de San Miguel del estado Trujillo. Según una nota difundida por el Ministerio de Cultura, durante el evento de entrega de acreditaciones el ministro Villegas sugirió fundar nuevas cofradías practicantes de la manifestación tradicional de los pastores del niño Jesús. ¿Por qué una manifestación cultural tan hermosa, en un país tan diverso culturalmente como Venezuela, tiene que estar restringida a seis cofradías? ¿Por qué nosotros no nos planteamos que fundemos otras cofradías, por ejemplo aquí en la capital de Venezuela, en Caracas? ¿Por qué no nos planteamos la meta de crecer? Cuestionó el titular de la cartera de cultura, citado en el material de prensa. ¿Por qué no nos planteamos que fundemos otras cofradías? Apoyo institucional. En este sentido, Villegas puso al alcance de todas las cofradías el apoyo irrestricto del Ministerio de Cultura para la promoción de esta expresión cultural. Por su parte, Omar Bielma Osuna, destacó el trabajo en equipo que realizaron los trabajadores y las trabajadoras del IPC junto a los representantes de las cofradías de los pastores del niño Jesús y señaló que a diferencia de otros procesos, se construyó el expediente desde el imaginario colectivo de las agrupaciones ya que no existen soportes escritos de la tradición. En este orden de ideas, Bielma resaltó la ardua labor de todas las personas que durante, aproximadamente 200 años han honrado los milagros del niño Jesús. Nosotros estamos honrando ese trabajo de héroes de mantener durante 200 años en distintos momentos una tradición que no está escrita en ninguna parte, pero está en la tradición oral que se convierte en la herramienta más poderosa para defender a la patria. Porque es el conocimiento, es el lenguaje, es el saber qué pasa de padres a hijos y, de alguna manera, así construimos un país multietnico y pluricultural, subrayó el titular del IPC. El presidente de la Asociación Nacional de los Pastores del Niño Jesús, Juan Carlos Rojas, agradeció el reconocimiento. Esto es lo más hermosos que nos ha podido suceder. Es impresionante lo que nosotros sentimos, expresó. En su intervención, Rojas afirmó que la tradición se mantendrá en el tiempo a pesar de las adversidades porque los pastores nos debemos al niño Dios. De ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros.